El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja concluyó una jornada de operaciones al corazón a 10 menores de edad provenientes de diversas regiones del país y de la capital. Para estas intervenciones se invitó a los doctores Gerard Zimmer, director de cirugía pediátrica cardíaca del Centro Médico de la Universidad de Chicago y Raúl Pérez Delgado, pediatra intensivista de cirugía cardiovascular, ambos distinguidos profesionales que elaboran en Estados Unidos. En estas jornadas se están operando cardiopatías complejas, por ejemplo una de ellas se llama tetralogía de falot, también otras de mediana complejidad que son los problemas de comunicación interventricular, los problemas de persistencia del conducto arterioso, colocar banding en las arterias pulmonares, es decir, patologías que normalmente requieren también circulación extracorpórea, es decir, trabajar con el corazón abierto. Entonces es un tema que acá nosotros estamos utilizando un equipo que justamente es un equipo de perfusión extracorpórea que permite el trabajo ya del corazón propiamente del niño. Los pacientes cuyas edades fluctúan entre 0 y 11 años provienen de las regiones Apurímac, Cajamarca, Junín, San Martín y de diversos distritos de Lima. Las operaciones practicadas no representaron costo para las familias de los pacientes, dado que se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud. El estado de salud de los menores es estable y se vienen recuperando en las salas post-operatoria y de hospitalización. Familiares de los menores operados se mostraron satisfechos y contentos con el resultado de las cirugías. Sí, muy contenta porque ya mi hijita ya salió ya de la sala de operaciones, ahorita está en recuperación y espero que siga como está, que siga mejorando porque gracias a Dios acá la atención es muy buena, muy buena. Como en ningún sitio que he estado, puedo afirmar que es una muy buena atención la que te dan acá. Yo le doy gracias a Dios de estar acá y que la hayan atendido a mi hija como le hayan atendido.